Amigos, bienvenidos a Estados Unidos de Nuevo Hidro, volvemos el día de hoy, episodio número 2 de la serie del 15 de Casehack. La serie del 15 consiste en depositar durante 15 días y cada uno de esos días la cantidad de 1500 dólares. Hay muy pocas normas, la única más importante de llevar a cabo es que hasta el último día no podemos retirar ni una sola skin. Lo que hace amigos que a partir del episodio 1 se empieza a hacer una bola de nieve que llega un momento que perdemos la noción de la realidad. Vamos a comenzar el día de hoy con una batalla que yo os quería enseñar porque la he visto y me ha molado tanto que digo, tío, tienen que verla. Es extremadamente, a ver, está fuerte, pero fijaros bien, son 382 pavos, es verdad que tenemos 1676, cuidado que se puede preparar. Lo bueno de esto es que hay una caja que habitualmente suele pagar, es decir, todas estas de aquí, esta es un 50%, o te paga o no te paga una mierda, pero todas estas te paga un poco. Esta es la que mejor se aproxima a hit de 300 pavos, pero puede ser que veamos uno. Si tenemos suerte y nos lo da a nosotros, literalmente nos remamos. Está hecho. Primera batalla del día. El 50% no va a pillar a nadie. Tócate los cojones, María Antonia. Plan B. Hostia puta. Hemos perdido ya. Buen estado. Ok, 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 estoy. ¡Va! Puede ser, puede ser que me ponga el primero. 372, estamos a 20, por favor, Dragon Mask. Hay pasta, cabrón, hay pasta, Fatrio Unido, esto es una mierda. 11 pavos, 107, se pone el primero con 326, algo de 50. ¡Pavos! ¡Mierda! Dios, cómo paga, eh, qué locura, tío. ¿Ves lo que os digo? Uno, dos, tres. Tres profit. ¿Quién gana? El puto Bot Poker. Voy a crear la misma, quizá no debería. Recordaros a todos, chavales, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Casehack. Código Poker os dan un 10% hasta el bonus del bolsito con cualquier método de pago. Apaga un huevo, eh. Apaga el 50% un huevo. Factor Inu, por favor. ¡Ah! Hostia, me hubiera acercado un huevo. Nada, necesitamos un gitardo. Bro, molan estas cajas porque no te lo esperas, eh. Todo ponzoña, nada, la jugamos en la web. Tío, si me suelta una pantera a Honka, podríamos... Me la suelta Factor Inu. No llego, no llego, me cago en mi puta madre. A la isalada Factor Inu. Tú, se está preparando. Ok, vamos a utilizar la cabeza. Atentos. Esta es la jugada. Llevamos 3 minutos de vídeo. Vale, estamos all in. Llevamos 3 minutos de vídeo y estamos all in. Dos batallas palmadas. Por favor, por favor. Clean knife, fade, doppler, gama doppler. Pum. Factor Inu. He remado la caja, es como un flint knife. Otro. Vanilla, 400 y pico. Por favor, el doppler. ¡Ah! ¡Vale! ¡Eh, hostia, que hinchada, me estoy pegando, por favor, no le pagues al último y si le pagas que sea un cuchillito normal, por favor, un doppler, algo gordo. ¡Vamos! Me ha dado mucho miedo porque en fact, no sé que eran 500 y pico se aproximaba. ¡Eh! ¡Ch! ¡Remao! Y para este mes, amigos, tenemos una gran sorpresa llamada poker.casehack.com. La tenéis en la descripción. Es una página que ha creado Casehack y además nos han dado un montón de dinero para hacer un calendario durante todo el mes de septiembre. Todos los días se va a desbloquear un sorteo y tenéis un temporizador que os marca cuando se va a desbloquear el siguiente sorteo. Hay un total de 30 días y más de 40.000 dólares en premios. Esto quiere decir que para la gente que utiliza el código POKER y hayáis depositado, vais a poder participar en un montón de sorteos porque uno de los cambios que han hecho es que lo que deposites hoy te sirve para los próximos 30 días. Así que dicho esto, amigos, este pequeño clip lo vais a tener en todos los vídeos para no olvidaros del poker.casehack.com. Suerte para todos, gran mes el de septiembre. Os lo avisé. Ahora bien, vamos a hacer lo que nadie se espera que hagamos. Hostia, estábamos jodidos, ¿eh? De repente esto ha entrado más duro que el betún. Voy a crear dos de cada... Y luego voy a meter... Atentos. ¡Eh! 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si cuando las cosas van bien hay que decirle bienvenido. 745, puedo meter una de 95 pavos. Va a ser otro uno contra uno. Chavales, tocar madera. Son 27 cajas. La más barata son 32 pavos. Y es el 50%. Voy a elegir un bot. Vas a ser tú. Hostia, 28%. Hostia, lo habéis reventado, ¿eh? Tiene un 30 y pico. Chavales, segundo link. Si ganamos esto... Claro, si no lo ganamos, ¿cuál es el plan? Por favor. Vamos. Ponzoña a las dos. Recordad que cuesta 60 pavos la caja de plan B. Aquí te puede caer un fanchon como si nada. Buen estado, me rentaría. Ay, qué perra. 20... Tío, well won. Minimal wear la headshot. ¿Esto qué es? 300 pavos, lo que me ha dado a mí antes. Hija de... ¡Eh! Well won, jódete. A mí. Depende del estado, podría remar. 66 pavos, tío. Céntimos le he remado. Tendría 70 pavos. Ponzoña me saca. No me gusta, tío, porque cuando me empiezan sacando habitualmente pillan otro hit seguido. Y me da mucho miedo, tío, porque es el all-in. 39. Va, Dragon Mask. Caja de 75. A ver, la tortuga es en la que más confío, sinceramente de todo. Y hay un huevo. Y hay un huevo. Dragon Mask, cuchillito. Estamos lejos. Y lo peor de todo es que no estoy viendo que pague. Va, una pantera honka. Del tirón. Me vale. Tú una mierda y yo 66. Dale lo mismo y lo mismo para mí. Y me acerco. ¿Ya está? Depende del estado. Esto es una mierda, realmente. 31. Esto... Es que en factorio cuesta 31. 70 pavos, casi. 64. A Galil. Qué locura, eh. Le he dado seguidas la del 50% a mí ninguna. Es que esto es lo que decide absolutamente todo, tío. ¿Cómo me tocan los cojones? ¿Vale? ¿Buen estado? 36. No le remo ninguna. Qué locura, tío. Soy un puto desgraciado. ¿Buen estado? Aquí sé que te acabo de remar la vida entera, hijo de puta. Hostia, lo que está pagando la del 50%. Otra. ¡Oh, pantera honka! ¡Ok! ¡Ok! ¡Va! ¡Otra! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo está pagando la del 50%, eh? ¡Qué locura! Menos mal que le hemos metido 10 algo. Hombre, ya toca. Ya toca. Toca. Toca descansar. Toca descansar. ¡Va! Tío, me encanta esta caja, tío. Me encanta esta caja. Tendrían que crear una del 50%, pero de 10 pavetes, tío. Yo creo que la abriría. Toda panzaña. Hostia, después de lo que ha pagado, es que mirad esto, eh. 213, tú. Que te remas 7 cajas por la cara. 5-7, se nos aleja. Vale, vamos con la tortuga. Mi caja favorita de Casehack. Sin duda. Galil, 70 pavos. No sé a Factory New. Hija de puta, minimal guard, cabrón. 70 pavos, tío. Y esta no me la da a Factory New. Qué perra. Aquí te acabo de meter el pelo para adentro. Aquí te acabo de meter el pelo para adentro. Va a Tortuguita, por favor. 5-7, Golden Coil. Vale, Factory New. Me está gustando. Necesito un cuchillo, una... No, nunca la da a Factory New. Nunca lo hace. Por favor, tío. Por favor, cuchillo. Ok. Son casi 300. 435. Hostia, lo que ha subido la Sinleaf. Creo que estamos salvaos, eh. Creo que estamos salvaos. ¡Chad! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Vamos! ¡Sí, se la da al minimal guard a Factory New! Me he pegado un tiro. ¡Eh! Tres ladrillitos. ¡Chad! Tres ladrillitos. Me gusta. ¿Qué porcentaje tiene esta mierda? De soltarme la pantera a Onka. Un 0,047 es una locura, eh. A ver. Demo. Una, dos y tres. No, no. Es que lo suele hacer, eh. Una. Dos. Dos. No, no. Es que es un 50% clavado. Dos. Es muy raro que no caiga ninguna. Tres. Dos. Tres. Dos. Estoy esperando que caiga ninguna para meterle pasta real. Esto que estoy haciendo es OpenFreeDemo, eh. Podéis probar la página completamente gratis. 36. Le voy a dar chat. Billetes, eh. Billetes reales. Con sonidito. Por favor, dame tres. Bueno. Le voy a dar otra. Me va a dar ninguna. Me lo voy a venir. ¡Puta! Vale, cuatro. Good. Recuperamos lo de antes. 222. Hostia, que si hemos recuperado lo de antes, tú. Si era, ¿cuánto era? 162. Ya está, ya está, ya está. Tres ladrillos, 44. Hay que hacer algo. Estoy pensando... Hostia, la de 198 pavos, tío, estaría muy bien, eh. Creo que voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. De cada cuatro batallas se supone que ganamos una. Voy a intentarlo. Una de 198 pavos. Como me caiga un hit, ya está. No, ganan estos y esto se ve muy mal. Vale, una. Hostia, como palme las cuatro. Cuidado, eh. No, no. Estaba en mi plan. No estaba en mi plan. Esta puede ser nuestra. Gilipollas, Factory New. Y la mía también. ¿Cómo has cocido, eh? ¿Cómo has cocido? Pues llevamos dos. Cuidado. Va. Hostia, un cuchillardo gordo, ¿te imaginas? Ni lo miro. Tengo claro que no lo hemos ganado. Pues es la cuarta. Esta es la cuarta, eh. Hazlo. Factory New. Vale. Hostia, no ha salido nada rentable. A ver, esto lo vamos a guardar en el inventario. Voy a hacer tres, pero va a ser uno contra uno. Vamos a intentar buscar un hit que no ha pagado ninguno. En las doce cajas que hemos abierto. Aquí, amigos, hay armas tan gordas como la VP Medusa, como cuchillos gordos de Karambit. Y como esto que literalmente nos ha pagado los dos. Estamos a cien pavos. Es factible llegar. Solo pido que me caiga un hit. Tapamos la mía. No se ve absolutamente nada. Puta mía. Claro, es que ahora si la ganamos tenemos que llegar a 1200, tío. Se me está preparando muy gorda. Yo esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba tener tan puta mala suerte. Págame algo decente. Soy un puto desgraciado, tío. Chuta. Ya, derganteo. ¿Cómo ha ocurrido que esté mausolino ahora mismo padeciendo por irnos negativo después de haber ganado una batalla de tres ladrillos? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? Profit. No me vale ese profit. O sea, no me vale ese puto profit. Dame un Karambit, algo. Golden Coil, Factor New, 170. Joder, es que ya lo tengo ahí. Si es que ya lo tengo ahí. ¡Pago! Factor New a mí. No me jodas. Pero nos está pagando una mierda. Muertos, muertos. Me voy sin nada. No me lo puedo creer. Chavales, voy a intentar hacer locura, ¿eh? Locura es un upgrade de esto al 2. Hostia, cómo lo palmemos. ¡Oh! ¡No! Recordaros, amigos, que en la descripción del vídeo tenéis Casehack, código porque nos da un 10% hasta de buen uso de depósito. Y no os olvidéis del poker.casehack.com. Página que se ha creado exclusivamente para que todos los días, cuando termine este temporizador, tengáis un sorteo nuevo durante todo septiembre. Os puedo confirmar que hay más de 40.000 dólares en premios para la gente que deposite con el código poker. ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!